Así es, recordemos que los actuales, aquellos que fueron elegidos por votación popular, asumieron el 11 de marzo. Y claro está, hay algunos que fueron elegidos nuevamente ahora por el voto popular y que venían de antes. Sin embargo, hay otros que finalmente quedaron en el camino, pero que sí tienen hoy algunas deudas que es al dar con el gobierno de la región de Los Lagos que fueron cuestionados en este informe de la Contraloría que fue entregado oficialmente el 31 de diciembre último. Para analizar este tema, hemos invitado al presidente de la Comisión de Régimen Interno del Consejo Regional de Los Lagos, Manuel Ballesteros, quien además es el presidente regional del Partido Socialista. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Porque independiente de entrar ya de lleno en el análisis fino de este informe, ¿cómo los ha tomado a ustedes como cuerpo colegiado esta información y este voluminoso informe de él? Que cuestionan varias prácticas que hay en el interior y que no vienen de ahora, que vienen bastante de más atrás. Bueno, primero quiero señalar que es bueno que la Contraloría audite a los consejeros regionales, también audite a la municipalidad, a la gobernación, a la intendencia, a todos los servicios. Y no sé si no ha tomado como sorpresa, pero sí esta investigación fue dictaminada por Ramiro Mendoza, es una investigación no a la región de Los Lagos, sino es una investigación a nivel nacional, a todos los cones, y se han encontrado, bueno, algunas supuestas, no sé si irregularidades, pero falta de control de parte del gobierno regional y varias cosas que los consejeros regionales salen mencionando en dicho informe. Así que yo creo que... Pero si algunos antecedentes se van a pasar al Ministerio Público, yo creo que son más que irregularidades, ¿o no? O sea, el señor Intendente está obligado a pasar a los antecedentes al Ministerio Público, no sé si le voy a pasar el Contralor, me da la impresión que igual le iba a pasar al Consejo de Defensa del Estado o al Ministerio Público, en ese sentido el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo, pero sí dejar en claro acá como presidente del régimen interno que todas las responsabilidades son completamente individuales, lo hemos conversado con los consejeros regionales, en ese informe hay 11 consejeros actuales que no salen mencionados en ese informe, por eso yo creo que decir que como colegiado a lo mejor hemos sido dañados como imagen, pero como cuerpo colegiado no tenemos responsabilidad, las responsabilidades son completamente individuales, yo creo que cada consejero tendrá que defenderse, son 60 días que tenemos plazo para contestar ese informe y en eso estamos trabajando. Ahora, vamos viendo algunos tips solamente, porque evidentemente el informe es bastante extenso, estamos hablando aproximadamente de 50 páginas y que tiene una serie de detalles, pero solamente tres ejemplos para tratar de entender, porque esto puede tener precisamente una explicación. Aquí hay una, en uno de los puntos, por ejemplo, hay un cuadro en el 5.2 gastos de alimentación en un restaurante que está en pleno centro de Puerto Montt, Tablón de Lanca. Está haciendo el propaganda. Vamos a hacer la publicidad respectiva, porque parece que les gusta almorzar ahí a varios consejeros. El tema es que, por ejemplo, en el caso de Claudio Oyarzún, dice acá, el 30 de abril del año 2014, rinde dos boletas en el Tablón de Lanca, en total 42.350 pesos. Una, es un almuerzo asumimos, a las 15.44 horas y el otro almuerzo es a las 17.48, uno por 19.000 pesos, otro como 22.000 pesos. El mismo señor Oyarzún, Claudio, el día 15 de mayo, rinde tres boletas, una a las 14.09 por 37.500, otra a las 15.28 por 12.300 y el día siguiente también hace lo mismo con otras dos boletas, una a las 16.30 y otra a las 17.55. Bueno, situación también que ocurre con Fernando Borges, con otros consejeros más que salen en este cuadro, Fernando Borges Montesino, Manuel Rivera, Claudio Oyarzún. Y la pregunta es, ¿cómo se explica eso, consejero? ¿Por qué? ¿Cómo una persona puede almorzar tres veces con 40 minutos, 10 minutos de diferencia, con boletas distintas? Bueno, yo vuelvo a reiterar que cada consejero va a tener que defender de los cuestionamientos, pero sí dejar en claro algo. Nosotros nos dan un viático, que no es un viático que a ti te dan la plata, sino a nosotros nos dan un gasto a rendir. Significa que nosotros estamos ocupando nuestra propia plata. O sea, al almorzar, invitar a algún dirigente, invitar a algún concejal cuando va a alguna comuna, eso nos está bastante claro, parece. Porque a uno, por ejemplo, cuando va a una comuna pequeña o viene a Portomón, yo sé que soy de Chiloé, a lo mejor me sentía con la libertad de invitar a algún concejal, algún dirigente, algún dirigente de la pesca, y eso alúen algunos consejeros, el cual dice que hicieron invitación a algunos dirigentes y es por eso que aparecen con esa cantidad de almuerzos. Eso se va a poder solucionar. Pero, para entender, Manuel, hay otro cuadro en que efectivamente pasa eso, en que se explica, y yo lo entiendo así, en que, por ejemplo, también el señor Claudio Yarsun, en otro restaurante, el de Nanava Amonde, rinde un día dos almuerzos, otro día rinde tres almuerzos, otro día rinde otros tres almuerzos, lo mismo pasa con Juan Carlos Dualde, pero yo diría que el que más se repite es Claudio Yarsun, le gusta almorzar ahí acompañado, parece, porque otro día rindió cinco almuerzos. Pero ahí está claro, ahí se entiende que, si son cinco almuerzos, probablemente le invitó a otras cuatro personas, o sea, a comer los cinco almuerzos. Lo curioso es en la otra rendición, en que, ¿por qué yo rindo una boleta a las 14.09 y otra a las 15.28? ¿Almurcé dos veces? ¿O al que invité llegó más tarde? Esas son las explicaciones que yo creo que cuesta entender. Claro, de repente cuesta entenderla, y esa es la verdad. Pero por eso yo digo que de repente este sistema difícil de reembolsar boletas es bastante complicado, no se da a ninguna parte. Nosotros siempre habíamos tenido un sistema viático, el cual te dan un viático, el cual tú puedes comer en algún restaurante, y tú eliges dónde alojar o eliges dónde comer. En este caso el tema de los almuerzos ha sido bien cuestionado, pero vuelvo a reiterar, el Ministerio Público, Contraloría, va a exterminar algo, y cada consejero va a tener que defenderse y explicar por qué se hizo eso. Ahora cada responsabilidad es de cada consejero. Yo vuelvo a reiterar, nosotros no podemos decir, esas son las prácticas de todos los consejeros. Ahora la explicación de cada consejero tendrá que darla donde lo va a necesitar, o el Ministerio Público. ¿Ustedes cuánto es el dinero que pueden...? 73 mil pesos. 73 mil pesos, lo que pueden ustedes... Aproximadamente. ...gastar por día... Yo lo explico. Gastar por día, reembolsarse, pero es en alojamiento y comida. Ya. El traslado aparte. Entonces, ¿qué significa esto? Yo que soy de Chiloé, tengo que pagar mi hotel, tengo que alojar, tengo que comer, y ahí de repente el consejero... O sea, los 73 mil pesos sirven para alojamiento y comida. Así es. Claro, porque acá hay algunas boletas que son por 50 mil, 60 mil pesos solamente en almuerzo. Claro, entonces, ahí está la discusión. Claro, ahí está la discusión. Por ejemplo, si tú quieres alojar, por ejemplo, un hotel acá que vale 50 mil pesos, tienes que alojar, tienes plata para eso. Si quieres alojar un hospedaje, aloja un hospedaje de 10 mil pesos. Es facultado... Si él quiere alojar donde su familia, aloja donde su familia, y se gasta los 73 mil pesos en almuerzo. En almuerzo, así es. Así funciona el sistema. O sea, así está declarado el sistema. ¿Y por qué entonces lo cuestiona Contraloría en este informe? Es que lo que pasa es que quiero explicar. El Contralor anterior dejó en claro, por ejemplo, que nosotros, los consejeros podían presentar, por ejemplo, boletas de almuerzo y nos estaban cuestionados. Es más, si un consejero, por ejemplo, tiene tres días fuera de su casa, se suma la cantidad de gastos rendidos y a lo mejor lo puede gastar dos días en hotel. O sea, cada consejero es libre según este sistema, que no es bueno, no es bueno, puede rendir como es que sea conveniente. 73 por 30 días, o sea... No, no por 30 días. No, no es por 30 días. ¿Por cuántos días? O sea... ¿Hasta cuántos días podría gastarse? Son dos días y medio, por ejemplo. Cuando uno viene a Portomón, cuando tiene dos días reuniones, son aproximadamente 180 mil pesos. Eso es lo que destinan, más o menos, los consejeros regionales. ¿Y eso le hay que montarlo por cuatro, por cuatro semanas, digamos? No, no, o por dos semanas. No venimos toda la semana a Portomón. Yo diría que venimos tres veces a la semana a hacer reuniones en diferentes comunes a la región. Pero el sistema es malo, por eso se va a cambiar. ¿Pero hasta cuánto pueden...? No, no hay límite. No hay límite. A ti te pagan 73, 74 mil pesos por día. Eso es lo que hay en alojamiento y eso es lo que hay en comida. Pero si quisiera estar justificando esto, podría justificar 20 días, por eso te digo. No, no, son reuniones específicas, que se están concordando, por ejemplo, cuando hay corum, son reuniones, por ejemplo, de las comisiones permanentes, el cual tú ahí invitas a la reunión y tienen que haber corum, tienen que estar la mayoría cantidad de consejeros regionales y ahí se les paga el alojamiento y se les paga la comida. Claro. En otro de los puntos, acá el informe cuestiona también la utilización de arriendo de autos y ya vamos a entrar a los famosos taxis. En el 6.2, gasto por concepto de arriendo de vehículos, primero, y ahí aparecen fundamentalmente dos consejeros, dos que ya no están en el consejo. Uno porque falleció y el otro porque no fue electo o no participó. En este caso, estamos hablando de Enrique Díaz Cerón, quien falleció, recordemos, el año anterior, y de Raúl Donoso. ¿Cuál es el tema acá? Que hay un monto reembolsado en total por 1.161.500 pesos, con un reembolso de 416, otro de 245, otro de 320. ¿Cuál es el tema acá? Que dice, la situación en análisis de la revisión de los gastos antes mencionados, se determinó que los consejeros regionales que a continuación se indican, rindieron gastos por concepto de arriendo de vehículos para trasladarse a la comuna de Futaleufu. Recordemos que todos los años, en esta fecha, se hace el primer consejo regional del año, históricamente, ahí en esa comuna de la provincia de Palena. Desde el 5 al 10 de enero del año pasado, en 2014, con motivo de la celebración del, claro, del aniversario de la comuna de Palena, además del consejo. Para asistir a la sesión ordinaria número 3. No obstante, que según lo informado por la Policía de Investigaciones de Chile, se trasladaron en sus propios vehículos de otros consejeros o de algún familiar. Es decir, el arriendo de autos con las patentes que se entregaron, si bien supuestamente se utilizó, ese auto jamás cruzó por la frontera. Eso es un poco lo que logra determinar la investigación de Contraloría, de acuerdo a lo que dice la Policía de Investigaciones. Es decir, se arrendó un auto que mágicamente no cruzó la frontera para llegar a Futaleufo. Eso ocurre entonces con dos de los consejeros que ya no están, eso sí. Y el caso más... Pero yo quiero dejar en claro algo. Contraloría emitió un informe en el cual tiene 60 días los consejeros para defenderse, salvo Enrique Díaz que falleció. Pero sí, Raúl, que tiene que demostrar que sí pasó en su vehículo y que a lo mejor hubo un error. Eso estamos claros. O sea, este informe de Contraloría, cuidado con esto. Yo más adelante igual va a aparecer a lo mejor con una situación que yo lo he completamente subsanada, que se equivocaron en Contraloría, se equivocaron en gobierno regional. Entonces, algunos consejeros dicen que tienen como demostrarlo y yo también creo en el principio de la buena fe. No, por supuesto, o sea que no estamos haciendo un juicio público en ningún caso. Hemos dicho que acá hay una situación que puede tener una explicación. Así es. Y nosotros no estamos simplemente ateniendo a lo que dice la Contraloría General de la República en su informe. Y vamos al caso probablemente más curioso que el día domingo el diario El Yanquí lo reportó en su titular como los taxis voladores. Básicamente porque ustedes se deberán imaginar aquí ocurre una situación muy parecida a la anterior. El consejero Pedro Soto que es de la democracia cristiana y actualmente es el presidente del Consejo Regional tiene unos gastos a devolución por un millón trescientos setenta mil pesos en taxi. Él es de Ancud y él por lo tanto vino a trece reuniones porque son trece taxis que están aquí solicitados todos por noventa noventa y cinco mil cien mil pesos en más alto ciento veinte mil pesos. Entre Ancud y Puerto Montt incluso sale la placa patente del vehículo respectivo. ¿Cuál es el tema? Que la Contraloría determinó que de la rendición de los gastos por concepto de taxi se determinó que los consejeros que se detallan a continuación no perdón rindieron sus gastos por viajes cuyo traslado no se realizó en el vehículo señalado de acuerdo con la información proporcionada a la Contraloría Regional por las empresas Navieras Cruz del Sur y Transmarchila. Es decir estos vehículos estos taxis que se pagaron nunca cruzaron el canal de Chacao. ¿Cómo llegaron en Chancud y Puerto Montt? Es la gran pregunta y ahí usted justamente aparece también cuestionado con una boleta por noventa mil pesos con una situación el ocho de marzo del año pasado. ¿Qué ocurrió Manuel con esa boleta que aparece en este informe? Mira yo primero que nada quiero decir que de repente Contraloría o los organismos que nos fiscalizan también cometen errores y que no paga después la imagen pública de un consejero por ejemplo que sí le gusta trabajar. Yo acá tengo la boleta de Cruz del Sur con la fecha y también acá el ingreso que hizo el gobierno regional el cual sí el taxi sí pasó. Entonces ¿qué me da una explicación que pasó al respecto con mi persona? Yo he tomado un taxi en 10 años porque mi vehículo quedó un pana. Claro porque efectivamente en el caso suyo aparece solamente con un taxi. Yo tengo un taxi en 10 años un taxi en 10 años los 10 años y que sigo consejero regional pasé con mi jeep quedé en pana con mi jeep acá me eché el motor me salió un millón de pesos la red lo tengo la boleta del taller tuve que volver a un taxi porque era muy tarde me cobran 90 mil pesos que no paga el Estado lo pago yo de mi bolsillo y la boleta ahí está la boleta con la patina con la fecha con la fecha con la fecha con la fecha ese tipo de cosas ese tipo de cosas quien nos paga por ejemplo la imagen pública que va a dañar entonces nosotros por eso hay que tener cuidado con el informe de Contraloría tenemos 60 días para poder defenderme y mostrar todos los antecedentes del caso claro en el caso suyo aparece solamente con una boleta con una boleta demostrar que no tiene transbordo son personales por eso que están enviados al Ministerio Público y ahí cada consejero tiene que defenderse entregar a Contraloría al antecedente y también al Ministerio Público es complicado pero en el caso mío por ejemplo yo me siento completamente dañado en el caso suyo es una boleta y por lo tanto su imagen de acuerdo a eso de acuerdo a lo que usted plantea estaría dañada porque es una boleta y tiene la boleta y la Contraloría dice que no existe señor Pedro Soto que es el presidente del Consejo Regional actualmente tiene 13 taxis 1.370.000 pesos en 13 taxis la Contraloría no logró determinar que ni Cruz del Sur ni Transmarchilay hayan alguna vez generado una boleta a esa patente que aparece acá cruzando el canal de Chacao o sea en 13 cruces de ida y vuelta nunca existió el taxi en el canal de Chacao en los transportadores por eso entonces el abelativo de taxi volador por parte de unión en ese caso yo creo que es bastante complicado porque es el presidente del Consejo y yo lo quiero dejar en claro o sea que se cuestiona el presidente del Consejo yo creo que tiene una doble gravedad entonces yo pienso que el consejero Soto tiene que demostrar que si pasó en esos taxis que tiene que tener las boletas de Transbordador tiene que demostrar en el Ministerio Público y también en Contraloría o sea si no lo demuestro yo me encontraría con una gravedad sin precedentes dentro del Consejo Regional Ahora con Pedro Soto hemos tratado de conversar él no ha querido referirse a este tema dijo que espera que la investigación se aclare tal como dice Manuel Ballesteros hay 60 días para tratar de responder a los cuestionamientos que hace la Contraloría por ahora está el informe y veremos también lo que ocurre con las investigaciones internas que se han hecho en el gobierno regional y se lo que pregunto desde el punto de vista político usted es presidente regional de un partido de la nueva mayoría Pedro Soto Pedro Soto es el presidente del Consejo Regional y pertenece a otro partido también de la nueva mayoría de la democracia cristiana políticamente si se comprobase esto que efectivamente no se utilizó este taxi y que se utilizaron un millón trescientos setenta mil pesos de devolución de dineros y nunca el taxi cruzó el canal de Chacado ¿qué debería hacer Pedro Soto? A ver primero que nada nosotros como gobierno y como partido salista hemos sido implacable y hemos sido duro con el caso Venta y si se comprobó que no han pasado los taxis nosotros como partido socialista vamos a ser los primeros en denunciar estos hechos y pedir que la democracia cristiana tome carta al asunto nosotros somos un partido de la presienta no vamos a aguantar ningún tipo de corrupción pero como vuelvo a decir esto tiene que comprobarse tiene que demostrarse el consejero Soto dijo ayer que tenía como demostrarle que pasó los taxis yo creo en el principio de la buena fe pero sí decir que cada responsabilidad es individual o sea acá hay 11 consejeros que no fueron mencionados en el dicho informe de Contraloría por lo tanto no se puede dañar a todo a este cuerpo colegiado hay consejeros que usted lo viste lo han visto trabajando hay consejeros acá el caso León Roa que sale mencionado que es una persona intachable el caso de la Valentina que tampoco sale mencionada que también le gusta trabajar tenemos compañeros en todos lados el caso de Osorno en Chiloé tenemos grandes compañeros que trabajan por ejemplo por la comunidad hacen bien su trabajo consejero pero si hay un core que está dañado que cometió un ilícito nosotros vamos a ser impacables como consejo regional que se entreguen las mayores penalidades al respecto ahora ¿cómo se solucionan estos temas? porque aquí hay un tema de fondo sin duda o sea acá hay un espacio en que se pueden cometer estas situaciones que pueden ser errores que pueden ser faltas que pueden ser ilícitos ya la justicia tendrá que terminarlo la investigación respectiva y por supuesto las aclaraciones tendrán que también analizarse pero lo que yo voy o a lo que yo voy es cómo se soluciona esto para adelante porque ¿qué sería lo lógico para ustedes que ocurriese en términos de los viajes que tienen que hacer con sus vehículos particulares para trasladarse o para trasladarse dentro de la región o cuando tienen que almorzar o cuando por qué parece que este régimen no funciona pero yo te quiero decir algo el día de hoy estamos trabajando para cómo mejorar el tema del reglamento y la autoría porque el intendente dice vamos a enviarlo antecedente al ministerio público pero también él tiene que mirarse para abajo ¿qué pasó con su control interno? ¿qué pasó con su control interno? porque yo le preguntaría al intendente ¿él tenía antecedentes de esto? ¿él sabía de esto? eso le preguntaría al señor intendente porque es fácil decir vamos a llegar antecedentes a Contraloría o al ministerio público sí decir que nosotros tenemos que mejorar nuestros controles internos como consejeros regionales estamos trabajando en ese tipo de reglamentos pero te pregunto a ti yo cuando quedé en Panaco me llevo un millón doscientos no es un auto estatal es un auto propio se me ha quebrado como tres veces para brisa lo pago con mis recursos un viaje que fue tal el futuro ¿sabes cuánto cuesta ir y vuelta? entonces esas cosas tenemos que... pero yo asumo también que ustedes cuando deciden ser consejeros tienen absolutamente claro con eso la verdad del juego pero voy a eso hoy día está en el parlamento aprobado completamente los cambios de reglas para los consejeros regionales porque acá los parlamentarios se equivocaron dijeron los consejeros regionales van a ser elegidos directamente por la ciudadanía pero sin ninguna facultad sin mejorar la dieta no tienen el tema de Manuel Rivera que pelea tanto con el tema de accidentes de trabajo el tema laboral no tenemos salud hoy día yo ando por las 30 regiones yo trabajo lunes y domingo y no tengo el tema salud no tengo el tema de accidente laboral no tengo cotización no tengo nada y eso ¿quién lo ve? nadie lo mira hoy día se va a regular hoy día el tema de los almuerzos el tema del alojamiento ya se va a subsumbrar porque ya no hace gastos a rendir van a ser viáticos que no van a dar hoy día entonces cada consejero va a tener... si lo utiliza o no lo utiliza si lo come o no lo come es problema suyo si comen un completo o si comen de pie o si comen 5 almuerzos es problema suyo ¿me entiendes? es problema suyo si aloja por ejemplo en un buen hotel lo aloja en un familiar es problema suyo el viático es para eso entonces hoy día ya se va a regular a contar del próximo mes tenemos que mejorar también nuestra auditoría interna lo que tenemos que mejorar pero hoy día yo creo que salimos cuestionados pero hay 60 días también para mejorar y los consejeros entreguen su descargo del informe ya pues agradecido que haya estado con nosotros ahí asumiendo este tema también y tratando de dar una explicación tomando en consideración su cargo de presidente de la comisión de régimen entendo porque sin duda claro pueden ser solo algunos consejeros pero es el consejo en general que de alguna u otra manera queda cuestionado por este tipo de prácticas que insisto en algunos casos pueden ser omisiones pueden ser faltas pueden ser desconocimientos y en otras derechamente puede ser incluso un ilícito y eso tendrá que terminar la investigación pero lo concreto es que queda una situación que hay que aclarar sobre todo para la comunidad porque ustedes fueron ya elegidos por ellos por todos nosotros por la ciudadanía actualmente Mira yo te quiero agradecer el espacio para responder algunas consultas yo soy un consejero que siempre doy la cara en las buenas y en las malas y decir que el consejo regional maneja 60.000 70.000 millones que estamos trabajando por la comunidad y no todos los consejeros regionales aparecen en ese informe y yo espero en el principio de la buena fe que el 100% de los consejeros regionales puedan aclarar su situación y estemos hablando solamente de un informe que fue a lo mejor un pasar dentro del consejo regional y se pueda mejorar con este tipo de regulación y que va a venir el tema de los viáticos va a venir el tema de la regulación y ojalá que los consejeros regionales sigan trabajando en los ¡Gracias!